¿Qué es lo que se está haciendo en el centro del Saber de los Sauces? En charlas, conferencias, videos, festivales de documentales y además, o sea, como vamos a llevar un telescopio y algunos instrumentos astronómicos, haremos también observaciones de campo con la ayuda de los telescopios. ¿En qué horarios van a funcionar? Vamos a funcionar en el horario similar al que teníamos aquí en el Planetario Municipal, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media ininterrumpidamente. Y cuando se requiera, por ejemplo, otro tipo de programación, que sea de carácter nocturno, como las dos reacciones de campo, lo haremos también en el horario nocturno. Coméntenos, ¿usted ya sabe las características del nuevo planetario? Tengo entendido que es un planetario mucho más grande que este, tiene un aforo superior a las 100 plazas. Este apenas disponía de 60 asientos. Las características, obviamente, en ese momento los planetarios ya no son del tipo electro-octomecánico como el que teníamos, sino son de características digitales. Esto permite, por ejemplo, una visión mucho mejor del mundo que nos rodea. Estos planetarios permiten hacer, por ejemplo, viajes imaginarios por los planetas, posar en la superficie de algún planeta, conocer algunas características muy especiales. Y lo más importante de ello es que no solo están dedicados a la astronomía, sino también a cualquier tipo de ciencias. También disponen de películas que pueden proyectar en 180 grados, es decir, que abarcan toda la cúpula. Entonces, con lo cual incluso es mucho más espectacular que el IMAX. También tienen la posibilidad, estos planetarios, de ser visibles en tres dimensiones. Algo que está muy de moda en el cine en la actualidad y que, por qué no, la población, los estudiantes van a ser los más beneficiados para conocer mucho mejor el mundo que les rodea, como les decía anteriormente.